Así que esta es la trampa. A Dios nadie va directamente. Típico cristiano. No, no, a Dios no hay camino hacia Dios. Y entonces, el que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Es decir que el amor entre hermanos, el horizontal, es el amor de llegada a Dios. Porque Dios está presente. ¿Quién es Dios? Ya hablaré otro día. ¿De qué Dios hablamos? ¿Quién es Dios? Es indecible. Pues sea lo que sea Dios, una cosa debemos decir, es inalcanzable. Pero yo quiero alcanzarle. Hay una forma. Y es ir por el camino horizontal. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. O como dice Cristo, una forma más hermosa todavía, lo que hagáis a mis hermanos, a mí me lo hacéis. Tú dices, yo me entiendo con Dios. No necesito para nada la iglesia. La iglesia significa, no el Papa, ¿eh? No es blanca la iglesia ni roja. No. La iglesia es la comunidad, la casa común, donde los hermanos convivimos. La casa del Padre, el corazón del hombre. Yo me entiendo con Dios. Con la iglesia no quiero nada. Éste está diciendo, yo no me entiendo con Dios. El amor a Dios pasa por el amor a los hermanos. Lo que hagáis a mis hermanos, a mí me lo hacéis. Si yo desprecio, no, no, que con mis hermanos no tengo nada, yo me entiendo con Dios, no. Si desprecias al hermano, desprecias a Dios. A Dios no se llega directamente nunca. Y la oración, entonces, de esto ya hablaremos otro día. Se puede hablar con Dios directamente, pero cuando se está en paz con los hermanos. También lo dijo Cristo, ¿eh? Le dieron ustedes el Evangelio desde estas perspectivas modernas de última hora. Verán cómo se aclara todo. Entonces, yo no puedo hacer oración a Dios sin pasar por mis hermanos. No, pero sí, entiéndeme. Mira, así es fácil. Jesús. Siempre tiene palabras. Tú vas a ofrecer el sacrificio. Entonces, hacer oración. A misa los domingos, a hacer el cabrito expiatorio, lo que quieras. Tú vas a ofrecer el sacrificio. ¿Lo puedes ofrecer? Sí, ¿ves? Te puedes entender con Dios. Pero, si en aquel momento te acuerdas de que estás peleado con tu hermano, primero te reconcilias con tu hermano, después ofrecerás el sacrificio. Es decir, que si tú ofreces un sacrificio, si tú oras a Dios directamente, desentendido de tus hermanos, la oración no llega a Dios. Primero te reconcilias con tu hermano. Dale la mano. Después ofrecerás el sacrificio. Sí que hay oración, pero en la comunión con el hermano. Esto no era de hoy, pero había que decirlo por si acaso. Así que esta línea vertical no existe. El que dice que conoce a Dios directamente y no ama a su hermano, es mentiroso. Pero vamos otra vez al tema. Estamos en el amor. San Agustín lo formuló así. Ama et fact quat vis. Ama y haz cualquier cosa. Amar es libertad. La libertad de los hijos de Dios. Vamos a entender esta palabra. Acabo de decir que Cristo anuncia una realidad. Pondremos la meta omega. Esto es Cristo, ¿no? Cristo anuncia este reino. Y lo anuncia de forma histórica, bueno, de forma real, pero que el hombre camina hacia él por la historia que somos. Caminamos hacia acá. Y hemos dicho que a lo mejor esta flecha, bueno, ciertamente no ha llegado todavía y hoy estaremos por aquí donde sea. Bueno, y que siendo Dios nuestro Padre, todos los que estamos aquí, los que estamos caminando en corro, formamos una sociedad que se llama la comunidad de hermanos, que llamamos oficialmente la iglesia. Evidentemente una iglesia que no coincide con la iglesia que tenemos. Esta iglesia que tenemos es peregrina. Está buscando que cada vez sea mejor esta comunidad que es el sentido de la iglesia. También dejamos ahora fuera la iglesia que ya hemos explicado alguna vez y que volveremos a explicar. Vamos al grupo de hermanos que sí se llama la iglesia. Y camina hacia Dios, es decir, camina hacia hacer reales y presentes en este mundo los ideales predicados por Cristo en su misma vida de hombre, Dios a la vez. Bueno, pues estos hombres que caminan hacia acá, nos preguntamos, ¿y cómo caminan? ¿En qué tren viajan? Si no viajan, ya no son del tema. Aquí hay mala fe. El hombre siempre necesita viajar. Quiere más. Claro, como tenemos el infinito dentro, y Cristo nos anuncia el infinito aquí, la fuerza de infinito que llevamos dentro nos empuja hacia la búsqueda y posesión del infinito que nos espera, que es el que llevamos dentro. Este es el caminar dinámico del hombre de alfa, omega, que son los dos mismos puntos, principio y fin, o sea, el mismo punto de partida y llegada de un círculo. Pero nos preguntamos, bien, caminamos y gracias a qué. Y esta es la maravilla de Dios. Ser hermanos significa no sólo lo que he dicho, ya han visto que es maravilloso, no lo que he dicho, sino lo que es, es maravilloso, sino que ahora ser hermanos significa otra cosa. Ser hermanos es, sabiendo que somos hermanos, darnos las manos y caminar hacia los ideales de la humanidad enunciados por Cristo. Y nos preguntamos, bien, los que estamos de acuerdo en que hemos de caminar, y nos damos la mano, y cantando caminamos y haciendo camino al andar, vamos haciendo camino hacia la meta, ¿cómo caminamos? Gracias a qué caminamos. Pues gracias a la dinámica del amor. ¿Y cuál es la dinámica del amor? La dinámica del amor es la siguiente. Mira, el hombre, esto se llama la identidad del hombre, esto está explicado en antropología, pero lo recuerdo en vistas a los exámenes de junio, que no nos perdamos. El hombre es desigual a sí mismo, o no idéntico a sí mismo, o, como ponía Heidegger, el yo, que yo he de ser, mayúsculo, es igual al yo, minúsculo, más la circunstancia o el ambiente, como decía Ortega perfectamente. Es decir, fíjense bien lo que sale de aquí, recuerden la antropología. Este yo, que yo he de ser, es el yo que estoy siendo, más todas las circunstancias que todavía he de vivir. ¿Para qué? Es decir, entonces, en la fórmula matemática, este yo de aquí, no es este yo de aquí. Si fueran iguales, sería yo igual yo, pero el momento que yo digo yo igual yo más C, es que este yo es más pequeño que este. Entonces, concluyamos, yo diferente de yo. Yo no soy yo. Eso es fundamental. Yo no soy yo. El yo que estoy llamado a ser, es decir, el verdadero yo de mí mismo, no es el yo que estoy siendo. Punto de partida típico de lo humano. Cuidado que las afirmaciones contrarias son corrientes, ¿eh? Vete seguro que yo sé por dónde ando, este es un yo igual a sí mismo. Y esto se llama el idiota. Se llama el idiota. Y el libro de la sabiduría, el cogelet, de los hebreos, que sabía mucho, dice, Stultorum infinitus est numerus. El número de los estúpidos es infinito. Buena visión de la humanidad, ¿verdad? Se puede salvar. Bueno, el cogelet es un pensador griego, hebreo, pero pensador griego, y mete barbaridades de sofismas. Pero esto está muy bien dicho. Los imbéciles van por docenas, por docenas de millones, vamos. Y es verdad. Y aquí un caso. Pero digo que tiene razón porque justamente lo que más tengo yo es lo que todavía no soy. Soy menos lo que no soy que lo que soy. Es decir, soy imbécil. Razón. Es infinito el número. Sí. Yo no soy yo. Por tanto, no coincido. No tengo identidad. Yo no soy el yo que estoy llamado a ser. Estoy llamado a ser un yo que estoy construyendo, pero que no lo soy. Yo no soy yo. Entonces, el hombre es desigual. Muy bien. Yo no soy yo. Ya nos preguntamos. La C de Ortega. Yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. O sea, ¿qué es esta circunstancia? La creación, el mundo que me envuelve, y en el caso concreto de hoy, mis hermanos. Mis hermanos que son los cinco mil millones que estamos. Más los millones que hemos sido, más los millones que vendrán. Todo suena en la humanidad. Yo y mis hermanos. Vamos a ver. Entonces, yo formo parte de un corro en el cual cada uno, si es verdadero y sano de juicio, dice, yo no soy yo, graña de encía, pero quiero serlo. Lo que más me empuja es esto. Yo no soy yo. Me duele tanto no ser yo, que quiero serlo yo. Y quiero toda la vida caminar a ser yo. Mi tarea es construirme. El auftrag, ¿qué decía Heidegger? Mensch zu werden. El hombre es un hombre que tiene por tarea llegar a ser hombre. Mensch zu werden. Es muy bueno esto. El hombre es un hombre que tiene por tarea llegar a ser hombre. Qué bonito. Mi tarea. Las manos están en una empresa, que es la construcción de mí mismo. Y eso lo hace mi hermano también, tú también, y el otro también. Y aquí el corro, por tanto. Los hijos de Dios, que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, y llamamos a papá, papá del cielo, que está tan cercano, y llamamos papá, y nos da la mano, y nos da un regalo, un caramelo, o a veces un grito, si hace falta, pero con todo el cariño del mundo, estos hermanos, lo primero que constatamos a la sombra o a la luz de Dios, es que caminamos hacia él. Es decir, que no hemos llegado, caminamos hacia él. O si se quiere, no estamos siendo el que él quiere que seamos. Lo que somos, no es lo que hemos de ser. No somos idénticos a nosotros mismos. Por tanto, podríamos pintar esta no identidad del hombre como una necesidad. Este soy yo, el que soy ahora, este soy el que soy ahora, pero abierto, ¿lo ven?, al que he de llegar a ser. Luego yo tengo una abertura. Y mi ser de ahora es, bueno, está en la fórmula, mi ser, este yo pequeño, es este, yo hoy soy este. ¿Y cómo seré este? Pues respondiendo como toca a las circunstancias, a mis hermanos que me rodean. Yo, por tanto, no soy yo, pero me muero de ganas de ser. Pero estoy abierto por todas mis ventanas a ser yo, quiero ser yo. Ahora, ¿vieron la pregunta? Muy bien, yo no soy yo, pero estoy abierto de par en par a serlo. ¿Cómo lo lograré? Gracias al corro de los hermanos que tengo al lado. Todos ustedes tienen lo que a mí me falta. Ustedes y los que no están, y los que vendrán, y los que fueron. Todos ustedes tienen lo que a mí me falta. Más todavía. Y en vez de tener, pongamos la ontología. Todos ustedes son lo que yo todavía no soy. Pero también yo soy, para cada uno de ustedes, algo que ustedes todavía no son. Con lo cual sucede que el día que lleguemos al reino, fíjense la armonía que viene, porque ahora desentonamos, porque resulta que estamos en un corro y nos damos la mano, pero al darnos la mano, nos damos una mano llena de lo que somos y vacía de lo que no somos. Y como lo que no somos es más grande que lo que somos, cuando yo te doy la mano, te doy más vacío que plenitud. ¡Ay, qué triste! Y salimos por la mañana, ¡Hola, ¿cómo estás? Y dices, no le doy nada. Te doy más vacío que plenitud, como yo no soy yo. Claro que tú eres mi hermano y me lo perdonas, evidentemente. ¿Qué más quisiera yo? Piense, por ejemplo, en un hijo, una persona enamorada. ¿Qué más quisiera yo que poderte dar todo lo que tú esperas? Que es lo que deseas, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Ves la apertura tuya? Y yo te doy y te doy así. Y te quedas con la misma hambre que antes. ¿Qué más quisiera yo que poderte llenar? Porque yo sé que tengo mucha parte de lo que a ti te falta. Digo que es al caminar y al ver y sentir que cada uno somos lo que somos, pero no lo que hemos de ser. Y que lo que hemos de ser nos lo brinda el grupo, los hermanos. Está claro que cuanto más caminamos, cuanto más camino yo con el grupo, más me acerco yo, que no soy yo, a ser yo, ¿verdad que sí? Pero me acerco a ser yo gracias a lo que recibo del grupo. El día que llegue, sucede la armonía universal. Porque como por primera vez abriremos los ojos y despertaremos, ustedes me verán a mí y dirán, anda, mira si es feliz el pillo ese, pero, uy, y ese lado de felicidad, esto es mío. Y ustedes verán en mí todos mis, todos mis mundos de felicidad, muchos de los cuales me los han dado ustedes. Es decir, que yo seré feliz gracias a ustedes, y ustedes serán felices en mí porque yo soy yo gracias al trozo de usted que a mí me faltaba. Y tú serás tú gracias al trozo de mí que a ti te faltaba. Con lo cual yo al mirarte a ti eternamente feliz por aquella zona, me veré a mí haciéndote feliz a ti. ¿Sí? Se puede concebir mayor armonía y mayor sinfonía. Esto quiere decir que estaremos construidos cada uno con las partes del otro y que cada uno tiene algo que darle a cada uno de sus hermanos, a los miles de millones que somos. Esto se llama el amor y el amor en la libertad. Amor, ya lo he dicho de Dios, amor es darse. No lo perdamos de vista porque hoy la palabra ha cambiado de sentido. Manuel Munier ya vio que el hombre es individuo, lo pinto solamente así, individuo y persona. Individuo es común con el animal, el cerdo también es individuo, y persona es propio del hombre. Muy bien. El individuo es aquel que es capaz de amar las cosas, pero este amor es el que voy a discutir. Amar las cosas para comérselas. El individuo se mantiene gracias a lo que de fuera entra dentro de él. Yo tengo hambre y me das un buen bocadillo, McDonald's bien donado, me das un buen bocadillo, yo lo amo y lo amo para comérmelo. Tengo hambre. ¿Verdad que sí? Esto se llama individuo, esto lo hace el animal igual que yo.